El gobierno denuncia que personas inescrupulosas se están aprovechando de la necesidad de las familias que, en busca de una vivienda digna, ofrecen terrenos no aptos para invadir, como es el caso registrado en el barrio Buenavista de la Comuna 4, donde ocho personas fueron capturadas y judicializadas por levantar cambuches en sitios prohibidos y en los que se causaron daños irreparables al medio ambiente con la deforestación del área. La insistencia de las personas por ocupar terrenos que no son aptos para desarrollar ningún tipo de vivienda, son áreas protegidas, hemos visto una deforestación, realmente un daño que va a causar mucho tiempo necesitar para poder recuperarse. Nosotros hemos sido enfáticos en decirles, son áreas que no pueden ser utilizadas, son áreas que son de contención de estos terrenos justamente para evitar más adelante tragedias que tengamos que lamentar. Leonardo Gómez Acevedo, secretario de Gobierno, rechazó estas acciones y reitera que en el distrito no serán permitidas las invasiones y, de ser así, los ciudadanos estarían incurriendo en una acción de tipo legal que daría una pena privativa de hasta ocho años de cárcel. No tienen posibilidad de acceder a servicios públicos y sí están incurriendo en un tipo penal con la deforestación. La personería, comisaría de familia, policía y alcaldía acompañaron el procedimiento de desaloco. Eso no lo vamos a tolerar, hoy se hicieron ocho capturas, judicializar las personas que están haciendo, se pusieron las respectivas denuncias porque definitivamente estos hechos no los vamos a tolerar en el distrito de Barranca Bermeja. Cabe destacar que el ecosistema que estaba siendo perjudicado por la invasión tiene más de 40 años de conservación y protege a la escuela del sector de futuros deslizamientos.